En este círculo, de hecho, fue una idea lucubrada por Ateno y apoyada por mí, su servidora y otros hermanos, nacidos de otro Calpulli. Y si ustedes en realidad supieran lo que yo, ahorita sí me voy a hacer un poquito la sufrida porque en realidad sale a colación. Bien, tuve que recibir caras, insultos, malos tratos en este andar y en este camino para poder estar aquí y para que ustedes pudiesen estar aquí. Porque si la idea, la idea de Ateno no hubiera germinado y si no, esta idea no hubiese sido apoyada por mis hermanos que ya ahorita ya casi no vienen. Y por mí, aunque se escuche petulante, ustedes no estuvieran aquí. Este círculo no existiría. Entonces yo lo único que quiero es que sobrepesen, que pongan en una balanza su lado blanco y su lado oscuro. Para que lleguen a una conclusión, porque no se trata de que hay que avienta la bolita y ya. Tampoco se trata de que se ponga a votación. Quiero que alguien me diga, ¿cuántos años tiene aquí trabajando, recibiendo malos tratos? ¿Cuántos años tienen recibiendo el repudio de los calpulis establecidos? Porque ahorita ustedes ya conforman un círculo de cierta manera ya reconocido. Gracias al trabajo de Ateno, de mis hermanos que de repente vienen y de su servidora. Pongan en una balanza ese trabajo, por favor. Yo respeto la idea de Ateno, si se quiere marchar, es muy respetable. Si se quiere quedar, yo lo único que le quiero externar a Ateno es mi respeto y mi reconocimiento como piedra fundamental del nacimiento de este círculo. Yo simplemente...